Música Querido, es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentar El día de hoy estamos aquí para otro episodio de Promesas Digitales El día de hoy vamos a entrevistar a Lisbeth ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Buenas noches Preparados, muy emocionados para conocerte mejor ¿Lista para la entrevista? Preparada Perfecto, comencemos Perfecto, también a nuestros suscriptores, bienvenidos Y si es la primera vez que estás aquí con nosotros Agradecemos que vengas a ver la entrevista Promesas Digitales Y le des el click en me gusta a la página de Caballeros 5 Soles Comenzaremos con la entrevista Lisbeth, cuéntanos un poco sobre ti Sabemos por tus redes sociales que estudias leyes Que te llama la atención O estás con esa ideología feminista No sé con qué quieres comenzar de esas dos ¿Qué es lo que te gustaría platicar para comenzar? Lo que ustedes decían, digo, a mí me encantaría empezar a hablar de mi carrera El por qué la elegí y todo eso Entonces Por supuesto, entonces empecemos por ahí ¿Por qué derecho? De entre todas las carreras posibles Es muy curiosa esa pregunta Mira, yo elegí derecho justamente el último año de mi preparatoria Creo que desde secundaria, bachiller Jamás pasó por mi cabeza que yo estudiaba derecho El último año conocí a una maestra que a la fecha es una persona muy importante en mi vida Que marcó mi vida Y justo con ella comencé el tema de estudiar esta carrera Me acercó con muchísimas más abogadas Tuve la oportunidad de platicar con una abogada que trabajó en Uno Mujeres Y pues ya junto con ella me impulsaron Y definitivamente después conocí la carrera Y a la fecha estoy muy contenta de lo que estoy estudiando Excelente Platícanos un poco sobre cuál es tu materia preferida ¿Cuál crees que te ha costado más trabajo? Definitivamente la que me ha costado más trabajo es civil Por la cantidad de artículos que hay que aprenderse Igual que pues se van modificando El código civil nunca es el mismo Van modificando con los años Es una materia en la que tienes que estar actualizando y todo eso Definitivamente la materia Hay dos materias que me han gustado mucho Que es derecho constitucional Que va más enfocado a Pues en un futuro poderte dedicar a ser diputado Y toda esa área Y obviamente el derecho penal Ok Y ahora que mencionas todo esto Sobre todo lo que menos te gustó Derecho es una carrera muy complicada Al menos así lo percibo yo Porque todo el tiempo están cambiando leyes Todo el tiempo hay modificaciones ¿Cómo has manejado tú todo esto? ¿Es complicado estudiando la carrera? ¿Tienes que leer mucho? ¿O ha sido más sencillo? Acá de estar justo en el clavo Definitivamente si no te agrada leer Se te va a complicar demasiado esta carrera Porque es una carrera en la que hay que dedicarle mucho tiempo A la lectura y a la actualización Afortunadamente la universidad que yo elegí Es una universidad que se actualiza Bastante Tengo maestros que se han actualizado Y obviamente ellos nos guían Y definitivamente yo nunca he parado De actualizarme y de leer Es un hobby maravilloso Que yo realmente me fascina leer Y creo que eso me ha apoyado muchísimo Para mantenerme actualizada en mi carrera Excelente Ahora que mencionas sobre Pues hay algunas ramificaciones ¿A ti qué te gustaría más al derecho civil? ¿El derecho penal? Creo que en estos momentos Estoy muchísimo más interesada Por el derecho penal Inclinada al área del derecho de la mujer Y de los derechos sexuales de la mujer Todo eso Ok Y en esta rama que Al menos por el momento te está interesando ¿Cuáles serían los pasos Que te gustaría tomar Para llevar a ejercer Lo que estás estudiando? Primero que nada Obviamente concluir mi carrera Seguirme preparando más Y este Pues no sé Te digo como Como te comenté Este Me encantaría especializarme En el área de la mujer En el área de defensa de las mujeres Para feminicidios Y todo eso Creo que es un área En el que hay que actualizarse muchísimo más Y hay que trabajar muchísimo más Informar a la gente Y creo que me gustaría Seguir esos pasos Ya a futuro Tengo el plan de crear una asociación Para mujeres violentadas Y todo eso Ok Correcto Suena un plan bastante Bien elaborado Bien estructurado Creo que vas por muy buen camino Ya hablando un poco más Sobre el tema del feminismo ¿Por qué decidiste contribuir? Empezar a No sé Dar tu granito de arena En este mundo tan complicado Mundo bastante complicado Efectivamente Pues mira Como te comenté Todo comenzó El último año de mi preparatoria Yo conocí a esta maestra Ella es una persona Que se ha dedicado Igualmente al feminismo En áreas rurales Sierras Localidades peligrosas Como este pito En la Ciudad de México Ella se enfoca todo en eso Y dar a las mujeres Violentadas En esas áreas Y yo me acerqué con ella Platiqué Le comenté mis intereses Mis dudas Que realmente me interesaba Mirarme en movimiento Y muchas veces Las personas Simplemente te dicen Tú únete Tienes tus ideales Pero no Ella simplemente me dijo Mira este año Que es el último año de preparatoria Vamos a dedicarlo A prepararte A que estudies Que cualquier duda Que tú tengas La compartas conmigo Entonces básicamente Yo le dediqué el feminismo Año y medio Casi dos años Llevo ya tres años en esto Y definitivamente Pues Pues sí Me ayudó muchísimo Y eso fue lo que me impulsó Aparte de pues Experiencias personales Experiencias de Amigas Y que yo siempre Le planteé la idea De ser esa amiga Que esté informada Que cualquier duda Que tú tengas Y en lo que yo Te pueda ayudar Pues adelante Ok Con esta mentoría Tú solo llegabas Con dudas Y ella respondía O tuviste Interacciones Tuviste más actividad En ciertas áreas No sé si había Como campañas Y tú participabas O solo eran las dudas Hubieron campañas Dentro de la misma escuela De hecho yo dirigí Un evento Que fue La semana de la mujer Hablamos sobre El feminicidio Este Sobre Pues compartimientos Agresivos en las parejas Y ella Definitivamente Pues ya con ese año De preparación Fue como Se podría decir Mi graduación En ese tema En esa escuela Con ella Que fue que yo dirigiera Este evento Y pues definitivamente Estoy ahí Participé en la marcha El 8 de marzo Y pues todo eso Excelente Excelente Platícanos un poco más Sobre tu estructura En esto ¿Cómo crees Que puede cambiar Que puedes apoyar Más a diferentes mujeres De diferentes edades ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hay que empezar Por informarlas Porque Hay una Hay una medida Muy peligrosa En esto del feminismo Una cosa es ser feminista Y otra cosa es caer En la misandría Y creo que todo esto Se provoca Gracias a Que pues Hay falta de información Y creo que deberíamos Empezar por Por invitar a las chicas Que quieran unirse al movimiento Informarlas Aclarar dudas E impulsarlas De manera correcta O sea No volverlas agresivas En el tema Que no se vuelvan cerradas De mente Que Impulsarlas a buscar más O sea Que ellas se informen más Y Toda esa área Yo creo que primero Deberíamos informar Y ya de ahí Este Pues tener un plan Para poder ejecutar Todo lo que ellas han aprendido En ese proceso Y invitarlas a este movimiento A mí me causó curiosidad Equidad de género Todo eso Y en este camino ¿Está haciendo mejores Modificaciones en el Senado Para que haya Equidad de género? Si te soy sincera Creo que Nos falta aún Nos falta muchísimo Creo que vamos por buen camino Pero creo que aún Nos falta muchísimo Y te digo Educar a la gente Es lo primordial Ok Y ya Actualmente La pandemia Ha sido una situación Muy complicada Sobre todo En este aspecto Entre muchos otros Pero en este aspecto Además Ha habido mucho Un aumento En los casos De violencia Contra las mujeres Y actualmente Es correcto Es correcto Y Es complicado Actuar actualmente Porque no puedes Ir reunirte Con personas Para tomar decisiones ¿Cómo es Que lo manejan ustedes? ¿Qué acciones Estás tomando actualmente? Mira Gracias a estos temas Yo platiqué Hace unos meses Me incluí una coordinación De jóvenes Y hace unos días Se me entregó La Secretaría De Jóvenes Feministas Y justamente Lo que intentamos Atacar Como yo le llamo Es la segunda pandemia De México Porque en esta pandemia Nos olvidamos Que realmente México pasa por Una alta En feminicidios Y creo que Quedarle la misma Importancia Y sí Apenas estaremos Trabajando en eso Pero créeme que ya Se está trabajando Y llevamos apenas Un mescito En esta Secretaría Pero esperamos Lograr Hacer muchas cosas Perfecto Excelente ¿Podrías platicarnos Un poco Sobre el puesto? Ya tienes No sé Un determinado De personas Que ya te están apoyando Dices que estás comenzando Pero ¿Alguna probadita De la organización Que están realizando? Mira Es una coordinación De jóvenes Lo que abarcamos Son varios temas Tenemos cultura Tenemos deporte Este Área civil En mi caso Pues yo dirijo El área De jóvenes feministas Y este Lo que intentamos Es invitar a los jóvenes También hay un área Que invita a los jóvenes A hacer política Justamente Uno de los chicos Dentro de esta Coordinación de jóvenes Está muy interesado En qué pasa Después de los chicos Cuando se titulan De la universidad Porque hay Gran número De desempleo De jóvenes Recién egresados Entonces pues Realmente nos enfocamos En esa área En jóvenes Y en aclarar Sus dudas En realizar Este Pues Eventos Conferencias Te digo Todo eso Ok Y en esta coordinación Todos los que están Involucrados Están estudiando Leyes Y si no Esto ha sido Una ventaja Para ti Estudiar leyes Y saber Ha sido Una ventaja Para el año En el que estoy Una desventaja Para entender Las demás secretarías Este Al parecer Creo que soy La única chica Que está estudiando Derecho En esa coordinación Hay mucho Politólogo Y Te lo puedo decir Ha sido una desventaja Para entender Ciertas cosas Que ellos quieren cambiar Pero He aprendido Mucho de ellos La verdad En el área De oratoria Hace unos meses Yo era una chica A la que le costaba Poder expresarse A cámara O incluso Exponer Todo eso Y la verdad Convivir con ellos Trabajar con ellos Me ha ayudado bastante Excelente Tenemos entendido Que tú eres Del estado De Puebla Ahí hay una tasa Importante De feminicidios ¿Tú crees Que tiene que ver Con el estado Con la nacionalidad O realmente Hay algún factor En específico O es Volátil La situación Del feminicidio Creo que es volátil Y que hay Diferentes aspectos Que estudiar Obviamente Hay diferentes áreas Donde trabajar Por ejemplo En el área De psicología De las personas O sea Creo que El desarrollo Desde pequeños Creo que abarca Muchísimo más Que simplemente Por el estado Por la nacionalidad Ok Y en este sentido De la volatilidad Es una situación Muy complicada Que requiere Soluciones Muchas veces Difíciles ¿Cómo has visto Este proceso De El feminismo No es un término Nuevo Aunque sí Hay como ciertas Novedades Pero cómo Tú has vivido Esta evolución Del feminismo Y qué Piensas tú Al respecto Lo he vivido De dos maneras De la manera Bonita Linda Te digo Convivir con mujeres Apoyarlas A mis A mis posibilidades Y este Y lo otro Es la manera Agresiva Porque muchas veces El ser feminista Llegar tú a un lugar Y presentarte Y que te pregunten Cuáles son tus hobbies Cuáles son tus aspiraciones Y decir El movimiento feminista Me interesa Muchas veces Es choqueante Para las personas Justamente La falta de información Hace que si llegues Y digan Ok Muchas veces Se han sentido Como intimidados Y es como de No, no Soy muy amigable Entonces Entonces si lo he vivido De esas dos formas A veces me han renegado Y a veces Pues me han aceptado Ha sido complicado Este proceso Igual te digo Es un proceso En el que hay que irse actualizando Porque Ahí pues Se van creando leyes Como la ley Olimpia Que apenas Se aprobó Entonces Pues todo eso Hay que irse actualizando Hay que estudiar Hay que Asistir a conferencias Todo eso Claro Veo Algo complicado Ahorita en pandemia Y también pues Que va a complicar Más las cosas Dado que hay mucho estrés En diferentes núcleos familiares Porque pues Falta dinero Falta salud Entonces Este Eso puede causar Más ataques violentos Hacia El género femenino ¿Tú crees que Hay alguna forma Que se pueda Cambiar En este momento Con la pandemia? Yo creo que lo primero Sería Este Informando a las personas Teniendo la cercanía De manera virtual Con las mujeres Que es justamente Lo que yo estoy buscando En mi secretaría Dentro de esta coordinación Que a distancia Yo pueda hacer algo Hacer algún cambio Apoyarlas Y definitivamente Como tú comentabas El estado emocional De las personas Se ha visto Pues Perjudicado Dentro de esta pandemia Creo que lo primordial Sería pues Atender el estado emocional Más dirigido Al área psicológica De las personas Y de ahí atacar Esa área Que creo que es La preocupante En estos momentos Por la manera En que estamos viviendo Yo quisiera Recuperar dos cosas Que nos has dicho A lo largo De esta entrevista La primera es que Es importante Informar a las personas Tanto hombres Como mujeres Para que puedan Defenderse Para que pueda Haber una mejor relación Al final del día Pero también Otra cosa Sí, por favor Hay que dejar muy claro Que el problema Es el machismo No los hombres Y justamente Esto es a lo que me refiero Con informar a la gente Claro Por supuesto Y no podría estar Más de acuerdo Pero también mencionas Por otro lado Que tú Al ir con cualquier persona Y mencionar Me interesa el feminismo Soy activa en este sentido La gente Puede Resultar Impactada ¿Cómo es que Se pueden manejar Estas dos cosas Que en sí chocan Que puede evitar Que la persona Busque informarse ¿Cómo es que Lo manejan ustedes? Al momento De yo conversar Con alguien Sí, por supuesto Cualquier persona Que quiera llegar Informarse O sea ¿Cómo manejan Esta situación? Por ejemplo Tú Pues Hay un área Dentro de la coordinación En la que estamos Haciendo como encuestas Primero pues Se solicitan Las dudas De las personas ¿Cuáles son sus preguntas? Y de ahí Se hace un calendario De actividades En el cual Dentro de esas conferencias Dentro de esas pláticas Incluso lecturas De libros Cafés literarios Todo eso O sea Aclarar sus dudas Justamente Por esa área Correcto Tocando un tema Importante Tú sabes Antes de que Comenzara la pandemia Aún con la pandemia Se ha Se ha hecho Algunas Pues Demandas En las que Hubo destrucción Masiva De algunos monumentos Es un grupo Es un grupo radical O es un grupo Realmente que está Pues Bastante unido En el feminismo O realmente No están en conjunto O sea Se unen Entre varios estados O cada quien Pues trata de hacer Su esfuerzo Pues en solitario En general Creo que es un Es un solo Movimiento Este Obviamente Pues hay diferentes Contingentes Dentro de una marcha Este También yo estoy Pues informada De que dentro De esas marchas Este Hay grupos De choque Sabemos perfectamente Que este Contra todos Por nuestro precioso Gobierno Y Pues Este Igual yo De la misma forma Pues no juzgo Estos Estos Pues estas maneras De pedir justicia Porque Justamente hace unos días Yo Yo platicaba Con Con una amiga Dentro de la misma Coordinación Este Pues que realmente Una no podía juzgar Los métodos Porque muchas veces En esos movimientos Los que están enojados Son los papás De las chicas Que han sido ultrajadas Este Asesinadas Entonces Yo sinceramente No puedo juzgar Sus métodos Porque Afortunadamente Yo no he recibido A mi madre En una bolsa Ni a Ni a una prima Ni a una amiga Entonces No puedo yo juzgar Ni Si no puedo juzgar Yo esos métodos Ok Eh Siguiendo un poco más Con el tema Si no Si Estás cómoda con eso Eh Es un tema Complicado Es Un tema Que Ya en la plática Pública Es Estuvo bien Estuvo mal Eh Me parece Que es correcto No juzgar Es correcto Tratar de entender Por qué estas personas Hicieron lo que hicieron Eh A ti ¿Cómo te parecería La forma más correcta De tratar estos temas? Porque muchas veces Es complicado Muchas veces Si llegas E intentas Hablarlo con una feminista Puede ser que Uno lo malinterprete Y diga No es que está mal Y entonces Hay algún problema No sé Cómo Opinas tú Que sería mejor Tratar estos temas Complicados Dentro del Feminismo Dentro de las relaciones Públicas en general Mira yo creo que Primero que nada Sería informar a las personas Como ya te he comentado Este Minutos antes Este Segundo Yo creo que dar Apoyo psicológico A esas familias Es lo primordial Desgraciadamente Este En este país Cuando sucede eso A las familias Se les desentiende Y se les Y se cree que las únicas Dañadas Pues en este caso Es la mujer Violentada Pero no Creo que la familia También tiene Es un poco importante Que hay que trabajar Porque la familia Queda traumatizada Queda marcada Después de este hecho Y creo que trabajar En áreas psicológicas Con esas personas Brindarle los apoyos Psicológicos Económicos Legales Un sistema Legal Este Pues más limpio Este Menos corrupto Ayudaría bastante En todo esto Y pues sí O sea Guiar a las familias A acompañarlas En su proceso No simplemente En el área legal Sino en el área Este Emocional Creo que es muy importante Muy bien Voy a platicar un poquito Sobre algunos comentarios Que nos hicieron Suscriptores Hay de todo un poco Pero creo que Rascándole vimos Algunos que sí Realmente valen la pena Por ejemplo En tu organización Solamente son puras mujeres O hay algún hombre Porque dicen que Luego una chica Vaya a hablar Con un hombre Se sienten como En desconfianza No quieren abrir Y hablar del tema ¿Tienes más gente Que pueda apoyarlos? Por ejemplo En definitiva Somos una coordinación De jóvenes Que está Manejada por gente Preparada Te digo Hay gente Que ya está titulada Que nos apoya muchísimo Que nos han impartido Talleres de oratoria Todo eso No solamente Somos mujeres También Somos Hay equidad De género Dentro de esa coordinación Habemos mujeres Habemos hombres Y creo que Nos hemos Desenvuelto bien Hemos convivido bien Dentro de esa coordinación Y nos apoyamos muchísimo No juzgamos Creo que Lo primordial De nuestras juntas Es como Escuchar Y aportar ¿Sabes qué? De mi área Yo creo que podría Trabajar contigo En esta parte Por ejemplo Justamente En esta semana Se va a hacer Una conferencia Sobre apoyo A comercios locales Agente emprendedora Todo eso Y yo comentaba Con el chico De esta secretaría Oye ¿Crees que haya La posibilidad De no sé Abarcar también El área de mujeres Emprendedoras Creo que también Es muy importante Y totalmente Ellos están abiertos A trabajar Y a decir Si yo te puedo Apoyar en esta área Podemos participar Hacer esto Entonces Pues así es como Lo hemos trabajado Y lo hemos trabajado Bien Creo yo En mi experiencia Y pues sí Ok Suena a una organización Muy abierta Preparada para todo Y en este sentido Muchas veces Hablando de feminismo Es normal Me parece Por la razón que sea Que la conversación Se vaya hacia Alguno Hacia Lo que hace falta Hacia Los problemas Que se puede estar Enfrentando Pero ahorita Me gustaría Que nos comentaras ¿Cuáles consideras tú Que han sido Los logros Que has visto Que más te han gustado Y que Algunos logros Tuyos Por supuesto Definitivamente Uno de los logros Más grandes Para mí Fue coordinar Ese evento En mi preparatoria Este Estaba yo pequeña Tenía yo 18 años Y ver el alcance Que uno puede tener Al prepararse Al estudiar Al dedicarle tiempo A algo Y verlo ya Plasmado Es increíble Ahorita también Estoy yo preparando El hecho De Donde yo vivo Que San Andrés Este Poder dar conferencias Obviamente Cuando todo esto Pase Dedicarle Justamente Dentro de esta Coordinación Pues La semana De la mujer También estoy Muy interesada En el tema De la inclusión De las mujeres Transexuales Y transgénero Dentro del movimiento Feminista Y todo eso Y creo que Uno de mis Mayores logros Personales Que no ha salido A la luz Es que Escribí un libro Y lo terminé Hace aproximadamente Medio año Y no he podido Trabajar Con ningún editorial Y todo eso Pero creo que Ha sido uno de mis Mayores logros Porque compartí Experiencias propias De una manera Muy indirecta Y pues Con mi toque especial Dentro de ese libro Y espero poder Pronto compartirlo Con todos ustedes Ojalá y si Ojalá y pronto Podamos verlo Y claro Que se escuchen Las voces Que necesitan Ser escuchadas Estoy totalmente De acuerdo Creo que Vale mucho la pena Que expresar Todo lo que tienes Todo lo que has desarrollado Lo que viene Y Yo creo fundamentalmente Que la humanidad Necesita Más formación De valores Ya teniendo valores Creo que La gente va a escuchar Va a tratar De De comprender más A los demás Y tener empatía Sobre todo Ser tolerantes Que tenemos opiniones Diferentes No todos pensamos igual Y Eso sería también Lo importante Crear valores Como me comentaste Totalmente de acuerdo Y Debido ser empáticos Sobre todo Respetar opiniones Por supuesto Y Buscando Por supuesto Llegar a este Mundo ¿Cómo se pueden Acercar las personas Que estén interesadas En el tema Pero que tal vez No han podido Acercarse Por el tema que sea ¿Cómo se pueden acercar? Yo creo que De primera atención Sería con alguna Amiga Compañera Que esté Que esté En este En este mundo Nuevamente Pues yo los invito A que justamente En esta coordinación Si gustan Acercarse conmigo Yo tengo redes sociales En las cuales Pues Yo ahorita Trabajando con ellos Estaremos sacando Igual redes sociales De la misma coordinación Personalmente Si alguna chica Se gusta acercarse Conmigo Y Lo que yo He aprendido Este Mis experiencias Le pueden servir De algo Pues yo Yo con mucho gusto Estoy para escucharlas Igualmente Dentro de esta secretaría Yo estaría publicando Igual en mis redes sociales Pues invitación A los eventos A las conferencias Justamente Tenemos Tengo el plan De trabajar Con una psicóloga Con una sexóloga Que haga Este Se incline más Al derecho A los derechos sexuales De la mujer Pues de esa manera Yo creo que En lo personal Yo podría apoyar Acercarme más A las mujeres Igual Acercarse A páginas Que estén Informadas En este tema Te digo De primera instancia Alguna conocida Amiga Prima Hermana Que esté en este movimiento Maestras Alguien que te acompañe De la mano En este proceso Es muy importante Totalmente de acuerdo Y como tú Has mencionado Anteriormente Que esté bien Informada Ya que Eso es lo más Importante Para que Te pueda dar Pues un buen Consejo Cambiando un poquito Más el tema Este También vimos En tus redes sociales Que cantas Puedes platicarnos Un poquito De eso Sí Sí Mira Tengo ya Que será Ocho meses Me unió Una disquera Que se llama Mood Record Empecé yo Pues siendo Talento de ellos Se comunicaron Conmigo Sabes que Vimos videos Tuyos cantando Nos interesaría Que pues Trabajaras Con nosotros Es una disquera Pequeña Comienzo Y te comento Siendo talento Después Hubo unos Problemías Por ahí Y ahorita Ya estoy En área En coordinación En el equipo Que dirige Esa Esa disquera Igual si gustan Acercarnos Tenemos redes sociales Somos una disquera Que apoya 100% Talento mexicano Y Pues sí Obviamente Se acercan con nosotros No prometemos Cosas que no podemos Cumplir Pero Obviamente Los apoyamos A nuestras Posibilidades Con Las armas Materiales Que nosotros Tenemos Tenemos muy buenos Productores musicales Que igual son Chicos jóvenes Este El mayor Tiene 21 años Justamente En unos meses Salen unos covers Dos medleys Que hice con Cupra Que es un productor Musical igual Joven 20 años Y mexicano Entonces pues Nos pasamos Básicamente en eso En apoyar Talento mexicano Ok Y ¿Cómo empezaste A cantar? ¿Fue desde pequeña? ¿Fuiste a clases? ¿En algún momento Empezaste a cantar? ¿Y se te empezó a dar? ¿Cómo lo manejaste? Mira A mí me encantó cantar Me encantó siempre cantar Toda la vida Este Mi mamá decía Que cuando yo iba en el coche O incluso en los autobuses públicos Yo me la pasaba cantando Obviamente Pues evolucionando Empecé yo a cantar Me empezó a gustar Llegué yo a secundaria Y creo que me topé Con uno de los mejores maestros Que yo he tenido en mi vida Y participé en unas rondallas Tengo premios nacionales A nivel solista En las rondallas Este Dos para ser exacta Y pues justamente Esa rondalla Pues fue la que me ayudó A desarrollarme Este Totalmente Se me preparó más Se me dieron más clases Y Y pues sí Creo que Desde los ocho años Yo empecé a cantar Y a la fecha Es algo que me relaja mucho Es algo en lo que yo Me puedo expresar Aparte de la escritura Y pues sí Me gusta bastante ¿Podrías comentarnos ¿Cuál es tu género favorito? ¿Cuál es el género Que más Tienes talento? ¿O en el que crees que tú Pues podrías Llegar a destacar mejor? Mi género Bueno en general Me gusta todo tipo de música Me Soy alguien muy orgullosa De sus raíces Muy orgullosa De ser mexicana Me encanta El género Regional mexicano Este Creo que es en el que Me siento más plena Al cantar Las baladas También me gustan Bastante Y Sí Pero te digo El género regional mexicano Es algo que me gusta bastante Ok Con esto que nos comentabas Me parece que Estás en coordinación Desde todos lados Eres una chica Muy activa Muy movida Haciendo cosas En todos lados Pero me gustaría Preguntarte ¿Cómo Visualizas tu futuro En este ámbito De la música? ¿Quisieras Volverte Cantante Profesional O dejarlo Como un hobby? Me gustaría Volverme Cantante Profesional Es algo que me gusta Bastante Es uno de mis sueños Obviamente Yo he trabajado Esto Con mi universidad Porque creo que También es importante No dejar a un lado Los estudios Y pues también Prepararme En esta área Y definitivamente Si a mí se me diera La posibilidad De Volverme Cantante Profesional Me encantaría Excelente Hemos escuchado Muchas oportunidades Que se dan Y creo que tú Tienes un gran talento En cada una de ellas Y realmente agradecemos Mucho La entrevista Ha sido verdaderamente Un placer Haber platicado Contigo También invitamos A todas las chicas Que nos pudieran ver En esta entrevista Pues que se acerquen A apoyarse De maneras En las que hemos platicado El día de hoy También que traten De pues Manejar La mejor manera Su estrés En esta época De pandemia Y en qué redes sociales Podemos encontrarte En Facebook Estoy como Lisbeth Doropesa Rodríguez Este En Instagram Estoy como Guión bajo Lizoro Guión bajo En Instagram Estaré yo compartiendo Muchísima más información De esta coordinación Facebook igual Y Y sí En esas redes sociales Me pueden encontrar En Twitter También estoy como Guión bajo Lizoro Guión bajo También comparto yo Muchas cosas feministas En Twitter Es como mi área De desahogo Excelente Perfecto Pues Muchísimas gracias Nosotros somos Caballeros Cinco Soles Nos pueden encontrar En Instagram YouTube TikTok Y Facebook Como Caballeros Cinco Soles Cinco con número Muchísimas gracias Ha sido todo un placer Gracias y buena noche Igualmente un placer Nos vemos Hasta luego